Se me escapo el amor de mis manos Tan contenta que estabas conmigo Se marchó y me dejó solo Vean que triste me ha dejado Tan bonito que era este noviazgo Un romance tan puro y querido No sé por qué se ha marchado Lo más lindo que he tenido Recuerdo que la última vez que yo te besé Tú decías que me amabas Mentira un cuento de hadas fue Y yo me aferré a tus falsas palabras Mentira un cuento de hadas fue Y yo me aferré a tus falsas palabras Y aquí estaré esperando Hasta el fin de mis días Ven que te estoy guardando Entre el alma mía Ay ven que te estoy guardando Entre el alma mía Dios que haré para curar el dolor Que me quema ni el sol Poco a poco me mata Si me escuchas Si me escuchas ven regresa mi amor Si me escuchas ven regresa mi amor Que aquí muy triste estoy Ven alegrame el alma Pero estaré esperando Hasta el fin de mis días Hasta el fin de mis días Ay ven que te estoy guardando Entre el alma mía Entre el alma mía Ay ven que te estoy guardando Ay tampoco me lo diga Ay de nuevo con ustedes Jorge, Miguel y Montiel, escuchen el sentimiento No me canso de ver su sonrisa, en la foto que un día nos tomamos Me hacen falta sus caricias, la dulzura de sus labios Me dejaste en pedazos la vida, cuando a ti ya me había acostumbrado Reina, tú no te imaginas, el daño que has causado en mí El tiempo a ti te lo dirá, nadie te amará, como te estoy amando Lo nuestro no puede acabar, no lo intentes más, ven regresa a mi lado Lo nuestro no puede acabar, no lo pienses más, ven regresa a mi lado Yo estaré esperando, hasta el fin de mis días Ven que te estoy guardando, enteré el alma mía Que aquí estaré esperando, hasta el fin de mis días Dios quiere para curar el dolor, que me quema ni el sol, poco a poco me mata Si me escuchas, ven regresa a mi amor, que aquí muy triste estoy Ven y alegrame el alma, que aquí estaré esperando Hasta el fin de mis días Ay, ven que te estoy guardando, enteré el alma mía